Una mujer de aproximadamente 60 años de edad fue asesinada luego de que dos sujetos armados la despojaron de su vehículo en la colonia Jardines de la Cruz, del municipio de Guadalajara. La agresión ocurrió en el exterior de un domicilio de la calle Isla Bermudas, casi al cruce con Urdaneta, cuando la víctima se encontraba estacionando su camioneta Maxda de modelo reciente en color tinto. Los sujetos escaparon en la camioneta de lujo no sin antes atropellar a la mujer, que perdió la vida de manera instantánea. La camioneta robada fue abandonada minutos después, a algunas calles de distancia.